A la derecha de Miguel Ángel, primer toque de esquina, favorable a Barcelona, va a lanzar Rechac Cuando estamos ya en el minuto 9 y medio de la primera parte 0 a 0 en el margenor en este apasionante encuentro Barcelona-Real Madrid, con volante Rechac en corner, atención sobre el punto de Peratti Tiene un ventazo, recibe un jovenito a la pelota, va a buscar el balón, ahí está muy adelantado Nesquen Nesquen se envía a 3 a Marinho Marinho tiene a Miguel y que va a tocar por vez primero la pelota en lo que va de partido Miguel envía ahora hacia Rechac, perfecto el toque, no, muy largo, fuera Parecía que Rechac podía alcanzar el envío de Miguel y no le pido así Y la pelota fue perdida fuera, frente al ángulo derecho del área de castigo del Real Madrid La que favorable fue a su conjunto blanco, 0 a 0 Acción y emoción por todo el avance del Santiago Bernabéu, en los graderíos y en el terreno de juego Donde los equipos están demostrando que son realmente los dos primaces de la liga Y esto sigue así, vamos a presenciar un auténtico espectáculo deportivo futbolístico Un pecado de banda del Real Madrid, ahí en el club corriendo y persiguiendo sin poder alcanzar a Velázquez Dentro de este, que va a traer la liga de Martínez Y la pelota fue por delante de Martínez Va a reducir la pelota, Velázquez Allá va, en posición de su izquierda Atención, frente a Velázquez La pelota pegando en el pie de Juan Ternos Va a recogerlo Nesquen Cuando se todo enseña la primera baja entre el público Tiene que rechinar un espectador en camilla La emoción y los apretos ponen el primer hotel Su presencia negativa entre los equipos tirados que contemplan el partido Lleva la pelota por el centro del campo Velázquez Foltando sobre Reiner Reiner foco a la mitad del campo Allá está Cruyff Acajado a Reiner Reiner juega a la altura de la línea media de Barcelona A la izquierda a Sadurri En corto a Nescher Nescher radio de la Breyne Allá descendiendo también está Mariño Con justamente con Cruyff Y es Mariño el que sale de la pelota Retrasado a Sadurri Saca a Sadurri a Cruyff Cruyff en posición de lateral izquierdo Ante la presión del Real Madrid Cruyff envía ahora hacia Rechaca A la altura de la línea media propia Rechac se va ahora hacia el centro del campo propio Soltando la pelota hacia la derecha A Marcial Marcial en el semiciculo propio Endura a Nescher En posición de delantero centro Nescher hacia la derecha Aguantemos Y corre Don Grieff El valor Solo al que está El número 8 Sucre de la pelota Con mucho fuera de banda Saque favorable a Real Madrid Lo hace ahora Rubiñón Enviendo hacia el del bosque Número 4 Del bosque a Breyner Breyner está hoy omnipresente En todos los lugares del campo Suelta Breyner la pelota A sobre Santillana Que ha venido atrás Está enviado del bosque Del bosque otra vez a Breyner Adelantando filas el Real Madrid Breyner por el lado derecho a Camacho Camacho Suelta sobre Nescher Nescher marcado por Asensi A la izquierda de Asensi Falta contra el Barcelona Asensi marcando muy fuerte a Nescher Nueva falta contra el Barcelona A la altura de la línea de Nescher A la izquierda de Puerto Rico Va a lanzar la falta El propio Nescher Allá está jugador madridista Soltando el balón Rápidamente Sobre su lateral Camacho Este se revuelve En presencia desde la cruz Envía la pelota Muy adelantado Hacia el lateral Este envía ahora a Nescher Con el pecho a Breyner Breyner lo manda a la pelota Hacia Camacho Y rechaza de la cruz Hacia lo alto Allá va a rechazar Con la cabeza del bosque Por la derecha Hacia Velázquez Y Ester envuelve el balón A Del Bosque Del Bosque a Breyner Breyner a Del Bosque Se lo ve del público Del Bosque a Castellana Castellana al árbitro Ha pegado la pelota A los pies del señor Juango Y la pelota vuelve de nuevo Castellana Quien envía a Breyner a Velázquez Ester a Breyner Y se cruza dentro del área Marinho Enviendo la pelota Fuera de banda Atacar de banda Frente del ángulo de derecha De la del castigo Del Real Madrid Del Barcelona El Real Madrid Ha atacado ya Nescher Pobre Roberto Martínez Mete el pie Breyner Mete el pie También corta El balón viene rebotado Hacia Rubinán Contro de este Y loca Sadurní Viendose la pelota De las manos Y saliendo la pelota Tristalera Tocador Aguilar Por la línea de fondo Fuera A la izquierda Del portero Arturgrana Sadurní se vio muy forzado Para atajar esta pelota Por alto Viendose el balón De las manos Pero tras él estaba Aguilar La pelota le rebotó En el cuerpo Y salió fuera Atacado ya El Barcelona Pelota por el lado derecho A Nescher Nescher está Marcial En terreno propio todavía Marcial por la banda Por el lado derecho Envía la pelota ahora Hacia el centro De la línea media Allí atacado En el suelo Perfectamente Velázquez Llevándose el balón Por el lado derecho Muy bien El Real Madrid Está jugando Esa es la verdad Avanza Velázquez Por la derecha Continúa avanzando Mete por el portero Balón Guilherme Para el gol Rápido Para el corner Al final de peligro Que llevaba El chichazo Del jugador Madridista En suspensión Ha tenido que enviar Hacia lo alto Para dormir El balón a corner Primer saque de esquina Del Real Madrid Empate a corner Empate en el marcador Enconte que transmite Red del reloj De Radio España De Barcelona A la izquierda De Saludni Balanzar Aguilar Está jugando Muy bien El Madrid Y muy bien Está defendiendo El Barcelona Magnífico partido Que estamos presentando Lanza el corner El Real Madrid Rechaza con la cabeza Costas Viene el balón a Breitner Envía hacia atrás A Del Bosque Allá va Del Bosque A tocar Pero no es Dejando el balón Prácticamente En poder Parecía de Juan Carlos Pero Benito Más rápido Se llevó el balón Soltando hacia la izquierda A Rubiñán Los laterales Del Real Madrid Son más extremos Que laterales Y además Extremos En profundidad En esta ocasión No pudo alcanzar Con la pelota La pelota A Rubiñán Afortunadamente Para el Barcelona Porque se encontraba Totalmente desmarcado El jugador madridista La pelota salió Fuera de banda Fuera de banda Que lanzó Yacosta Soltando Riz Se adornía Marinho Marinho Por la mitad En el campo Envía ahora Hacia la izquierda De la cruz De la cruz Hacia adelante A Rechef Que aprovecha Un fallo de Brainer Rechef envía ahora Hacia atrás A Asensi A Asensi Juan Carlos Juan Carlos En corto Y a la izquierda A Rechef Se cruza a Benito Y le quita la pelota Enviando hacia Brainer Brainer hacia Del Bosque En la línea media Es el Real Madrid Del Bosque Empieza una carrerilla Que pierde entre los pies Atención a Juan Carlos Juan Carlos A Rechef Tira de la escuela La pelota ha pasado Por encima De la portería De Miguel Ángel Desde fuera Del área de castigo Y en perpendicular Ha lanzado Rechef Sobre la portería Fulgurana Sobre la portería Merengue Ha lanzado De Miguel Ángel Con El pie a la izquierda Del Bosque Del Bosque A Velázquez Velázquez Cambia el juego Hacia la derecha Allá para Perfectamente Brainer Brainer envía Aguilar Mete el pie De la cruz Y envía Fuera de banda Nos estamos encontrando A Brainer En todas las parcelas Del terreno de juego Tanto defendiendo Como atacando Va a lanzar Están junto a la pelota Necher y Brainer Pero el árbitro indicó Que en la jugada En la entrada de la cruz Apreció falta Y falta que ha sacado Necher En corto a Brainer Brainer del Bosque Del Bosque a Brainer Brainer a Aguilar Y este falla La devolución Pero tras él Se encuentra El defensa Camacho Enviando la pelota Hacia la línea Defensiva de Barcelona Donde ha recogido Curit Enviando hacia el lado Derecho a Marcial Marcial cambia Juega a la izquierda A Nesken Cabezazo Sin embargo De Benito Para enviar otra vez A Brainer Paul Brainer Allá va el jugador Madridista Muy largo Hacia Camacho Porque Camacho Con el número 2 Es circunstancialmente Un interior O exterior de ataque Porque mientras que Cruyff se va atrás Camacho se convierte En un hombre De ataque Ya que lo está marcando Hombre a hombre No como se anticipaba Que el marcaje a Cruyff Sería por zona Mil Shadig Entrenador del Real Madrid Ha acordado Por lo que se ve Que este marcaje Lo fuera hombre a hombre Ahora viene una falta A la altura de la línea Media del Real Madrid Falta que ha sacado En corto el Barcelona Pelota sobre Rechac Cambio de juego Hacia la derecha Cabezazo de Asensi Y blocando La pelota Miguel Ángel Pero antes Cuando Asensi Remataba con la cabeza Había empujado a Velázquez Y el árbitro Ha señalado falta Contra el Barcelona Saca la falta El propio Velázquez Junto al área de castigo Y por el lado izquierdo Área de castigo Del Real Madrid Ha enviado del Bosque Del Bosque Envía largo Hacia la derecha A Martínez Martínez tocado Con la cabeza Agachándose Y trasero ha metido El pie de la cruz Y después la cabeza Abra y viene Fuera de banda El segundo saque de esquina Contra la portería Donde se encuentra Asensi Que recoge Asensi Deja la pelota A los firmimos de Rechac Que se encuentra Por el centro Del terreno de juego Soltando más hacia adelante A Nesca Que pierda De Brainer Brainer a del Bosque Del Bosque Se lleva la pelota Hacia la zona Donde viene el jugador Del Barcelona Zona derecha Del campo A la altura de la línea Media propia Envía ahora Un poquito más Hacia adelante A Nesca Y Nesca Más hacia adelante A Velázquez Ya al terreno Del Barcelona Velázquez devuelve Nesca Nesca Envía muy largo A Rubiñán Que no alcanza la pelota Fuera Saque levanta Favra del Barcelona A la derecha De Sadurní Mobley Máfer Del grupo de empresas Máfer Máfer Sabe hacer negocio Con su dinero Haga usted También negocio Con Máfer Y Mobley Máfer Es del grupo De empresa Máfer Máfer Trabaja Para usted Va a sacar De banda El Barcelona Y lo va a hacer Migueli Por el lado derecho Costas No Migueli Costas lo ha hecho Costas sobre la cabeza De Asensi Y el balón Tocado por la cabeza De Asensi A Benito Benito del Bosque Del Bosque Envía en profundidad Hacia Aguilar Corre Aguilar También Mariño Y también Sadurní Quien sale a la izquierda De su área Para atrapar el balón Antes que pudiera Alcanzarlo el madridista Y con la mano Sadurní se lo cede A Mariño Allá va Mariño Con la pelota Vamos a ver Rechac con el balón Llega a la altura De la línea media Suelta sobre Juan Carlos En posición delantero Dentro de la sesión Marteo queda desmarcado A la derecha Sin embargo Juan Carlos envía a Rechac Y Rechac envía la pelota Hacia atrás Directamente a los pies De Velázquez Interviene en la jugada Neskin Neskin vuelve a enviar La pelota a Rechac A la altura de la línea media Del Real Madrid Rechac cambia el juego Hacia la derecha A Asensi Asensi profundiza Tira sobre puerta Y para Miguel Ángel A la izquierda De su portería Buen disparo de Asensi Buen disparo de Asensi Por el lado izquierdo Lleva la pelota El lateral Rubiñán Rubiñán en corto A Breiner Buen disparo de Asensi Breiner Deja la pelota A pies de Nesker Nesker otra vez a Breiner Que avanza por los centros Del campo Ya está en terreno Del Barcelona Pierda a Neskin Sin embargo Tras él está del Bosque Que recoge por el Real Madrid Del Bosque a Nesker Neskeras del Bosque Por el centro Del ataque del Barcelona Deja enviando ahora Roberto Martínez Roberto Martínez Por el lado derecho Aguilar Centro de Aguilar Intento dejar el truco Cayendo al suelo De Santillana Sin alcanzar la pelota Afortunadamente Para el Barcelona Y ya se lleva la pelota Juan Carlos Enviando en corto a Marcial A la altura de la línea media A Sudgrana Marcial por la derecha Envía en corto A Aracia Costas Ocha se vuelve la pelota A Marcial Marcial va a pasar La mitad del campo Ya está en terreno Del Real Madrid Avanza Marcial con la pelota Dicke con el balón Cambia hacia izquierda Allá está por el centro Del campo Nesker Nesker tiene frente A él A Nesker Nesker y Nesker Y falta de Nesker A Nesker Falta frente Al área de castigo Del Real Madrid Atención Bastante distanciada Eso sí La pelota De la situación Del borde frontal Del área de castigo Malvinista Pero de todas formas El disparo Puede ser De Rechac Junto a la pelota Ruiz y Rechac Seguramente Ruiz saltará Por encima Y Rechac Intentará Aunque la situación De la pelota Esté bastante lejada De la portería contraria Intentará disparar Directamente a puerta Vamos a ver Si es así Frente a la pelota Rechac Y ahora queda Detrás de él Ruiz Marcial frente Al área de castigo Al igual que Juan Carlos Y Nesker Por el lado izquierdo Y Rechac Efectivamente Disparará a puerta Atención Allá va Y viene a la pelota Para tocar Con la mano Darre media vuelta El árbitro Cuando llega Para tocar Otro milímetro La situación Del balón Es un poquito De broma Esto Ahora Rechac Ya toma Más carrerilla Atención Allá va a rechir Tirando fuera Alto Y viene a rechir Y la distancia No era buena Para Carlos Rechac Y que la situación De la pelota Se encontraba muy alejada De la portería madridista 0 a 0 En el marcador Jugadas de ataque De Real Madrid Muy bien contenidas Por el conjunto Azulona Que incluso Se ha permitido Llegar en un par de ocasiones Con peligro Sobre la portería Del Real Madrid Lleva la pelota Ahora a Brainer Enviando a Nesker Nesker devolviendo a Brainer Allá va a Nesker Estupendo a Brainer Falta Y tarjeta blanca Para Nesker Tarjeta blanca Para Nesker El señor Cuando discute Con fin Le dice que se cae O que le traje Tarjeta blanca Tarjeta blanca Para Nesker En el minuto 25 y medio El señor El señor El señor En el no El señor Si Pasé Next La Plata Es Diante бес